Tenía que tener una de dos cosas, una madre de la corte real o una mujer de la corte real, para tener la sangre real. Si no tiene una de estas dos cosas, normalmente no tiene el derecho de llegar al trono de Egipto. El faraón Tocmoses IV tenía un hermano mayor, que él pensaba que iba a llegar al trono ya, entonces no le importaba al trono. Pero de repente murió su hermano mayor y no había más remedio que llegara él al trono. Pero él era de una mujer del pueblo, hijo de una mujer del pueblo. Y él se casó con una mujer del pueblo pensando que su hermano mayor ya va a ser un faraón. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo que salió una vez de una casa, salió de casa de animales, casa de animales. Y ahí se cansó. Y por el cansancio que tenía, se quedó descansando bajo la sombra del cuello de la espina. Ahí cuando estaba tapada la espinja con arena, porque en la espinja estamos hablando del imperio antiguo de la cuarta denastía. Y en los poces cuartos estamos hablando del imperio moderno de la décima octava denastía. Entonces hay casi mil años entre los dos. Y allí pues se quedó descansando bajo el cuello. Vio en el sueño que la espinja le dijo, si tú sacas la arena que está por arriba de mi espalda, yo te doy el trono de Egipto. Cuando se despertó contó esta mentira a los sacerdotes del hogar, que le han hecho una propaganda grande en todo el país. Y gracias a este sueño, gracias a esta propaganda, ha llegado al trono de Egipto. Aunque automáticamente, normalmente no tenía el derecho de llegar al trono. Y gracias a esto ha hecho esta estela, un bloque de granito rojo, contando la historia del sueño del faraón. Y ahí está entre las garras del león. Les dije a algunos que estaban conmigo fuera, les dije que en frente del templo estaba un lago. Un lago artificial conectando el hogar, la meseta con el río Niro para trasladar los bloques. Y por el lago que estaba, pues de vez en cuando salen aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas dañan mucho a la esfinge. Pero se van a ver que aunque la esfinge es un solo bloque, tallado de un solo bloque, la estatua es un solo bloque, pues pesa según el sistema 750 toneladas. El bloque es tallado mismo, pero por las aguas subterráneas y por las restauraciones hay bloquitos pequeños abajo. Esto es una restauración, no es una parte del bloque original mismo como le dije. El templo donde estamos se llama el templo del valle y es una parte del conjunto paramedal de la segunda pirámide. Y la esfinge misma tiene la cara del faraón Kef, el dueño de la segunda pirámide también. Pues el templo de todo esto estaba tapado con arena porque estaba abajo del todo. Las tormentas de arena taparon al templo hasta el año 1832, hasta que vino aquí todo un arqueólogo francés, se llama Ogoes de Mariette. Mariette quien le dejó toda su vida para descubrir cosas y le enviar el hogar. Y le envió al hogar de las salidas que estaban aquí y descubrió el templo este. Y el templo está con estructura de piedra caliza, tienen las paredes de la piedra caliza original. Y luego está un revestimiento de granito, está detrás de ustedes, es un revestimiento de granito. Algunos bloques de este revestimiento llegan hasta 42 toneladas. Y luego hay columnas de granito, cada columna de estos 102 toneladas. Y luego el techo era columnas también, igual que las columnas bloques también. Y luego ya el suelo era de mármol. Y es el único templo que hasta hoy en día conserva algo del mármol original que tenía en el suelo. Entonces los templos eran así, el único que todavía tiene el mármol en el suelo es este templo. Estos huecos donde están ustedes ahí, tenían estatuas del faraón. Algunas estatuas han podido restaurarlas. Y mañana en el museo les voy a enseñar una estatua de piedra de diorita. La diorita es la segunda piedra más dura de la naturaleza después del diamante. Y a pesar que es una piedra muy dura, pero los antiguos indios manejaban esta piedra. Y han hecho de ella una estatua maravillosa para el faraón Kefren, que lo vamos a ver mañana en el museo de El Cairo. Vamos subiendo para ver la escritura.